pero yo si la escucho bien ah vaya teacher si ahora si ya la escucho mejor ah vaya vaya que bueno me voy a terminar de conectar teacher ya regresa bueno está bien good evening francisco how are you I'm fine thanks for asking Gaby good evening how are you hi teacher good evening fine and you fine thank you como le fue ahora en el trabajo cuéntenme francisco como estuvo ahora cansado y usted Gaby oh soft soft teacher y cuál es el horario de 7 a 4.45 ah de 7 a 4.45 y descansa los fines de semana si fin de semana completo ah vaya que bueno que bueno good evening Adriana como está buenas noches good evening teacher gracias que están por aquí conectados miren vamos a comenzar entonces en la clase de ahora dijimos que nos íbamos a dedicar a confirmar que el último ejercicio obligatorio estuviera bien resuelto y que también el ejercicio de no bueno no el ejercicio en sí sino las seis partes del examen final también estuvieran con las respuestas correctas yo sé que la mayoría de ustedes si no es que todos ya lo hicieron ya lo terminaron pero vamos a confirmar que las respuestas estén correctas y para los compañeros que todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo para que lo puedan hacer ahorita con nosotros o en todo caso para que puedan revisar la grabación y para que puedan confirmar que las respuestas están bien así que los dos puntos en los que nos vamos a centrar en la clase de hoy es en el último ejercicio obligatorio de la plataforma y en los en el examen final que tiene seis partes entonces la primera el primer punto es la última actividad obligatoria que es esta que la comenzábamos a ver anoche y era por lo que comenzábamos a recordar los números en inglés y a recordar cómo eran de por lo menos del uno al cien y cómo es que se contaba de cien en adelante hasta llegar a mil de centena en centena hasta llegar a mil entonces vamos a hacerlo vamos a practicar esa pronunciación ahora acá tenemos el ejemplo que nos da la plataforma aquí está tengo algún voluntario para que vayamos leyendo porfa ese es el ejemplo ¿quién se apunta como voluntario? y si tenemos dudas de cómo se pronuncia alguna cantidad o o alguna palabra pues ya saben que entre todos lo lo apoyamos vaya yo teacher voy a ver si puedo ah vaya gracias Carlita adelante vaya vaya dice climb the star stairs of stairs of New York City empire state building in the empire state building room up the climb is uy ¿cómo se dice eso? se dice como vaya primero ahorita que estamos familiarizándonos con las cantidades lo que pueden hacer es acordarse por partes como se dicen las cantidades aquí serían mil cincuenta entonces ¿cómo se dice mil? one thousand y luego ¿cuál es la otra? cincuenta ¿cómo se dice cincuenta? fifty entonces juntos serían one thousand and fifty one thousand and fifty correct fifty fifty ahí sería vamos otra vez dividámoslo por partes trescientos veinte ¿cómo se dice trescientos? three hundred three hundred three hundred twenty correcto trescientos twenty meters 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 ok eighty six floors excelente or one hundred one thousand one thousand ahí sería no se preocupe no se preocupe vaya desintegremos la cantidad mil quinientos setenta y cinco la primera parte es mil one thousand la otra es quinientos ¿cómo es quinientos? five hundred y la última parte setenta y cinco seventy five seventy five ya se me olvidó entonces no se preocupe entonces sería entonces sería one hundred no one thousand one thousand five hundred five hundred seventy five excelente muy bien y luego dice winners can reach correcto up in the just ten to eleven minutes can you correcto correcto mira la felicito mucho solamente en general no tengamos presente esta palabrita de la primera oración que era stairs podemos confundirnos con stars que es estrellas y se escribe bien parecido solo acordémonos que estrellas se escribe sin esa i stars y en este caso si le ven la i significa gradas si es sin i es estrellas pero uno podría llegarse a confundir stairs o stars pero por lo demás mira la felicito mucho gracias por 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 voluntariarse para leer el ejemplo vamos entonces ya con los con propiamente el ejercicio si vemos en el ejemplo de lo que nos acaba de leer Carlita tenemos que identificar tres elementos básicos de la lectura uno es el lugar en donde se va a llevar a cabo la actividad otro es la distancia y otro es el tiempo récord o el tiempo que está establecido para los ganadores entonces la primera y toda esa información la vamos a ver en la lectura entonces el lugar acá dice climb the stairs of New York City's Empire State ¿a dónde? de aquí mismo lo tomamos New York City distancia en el segundo párrafo nos da la información winning times también en el tercer párrafo de la información en eso tenemos que irnos fijando algún voluntario para esta segunda que ya sería lo que tenemos que contestar gracias gracias a ver solo estoy viendo si se agranda esto un poquito vaya adelante take eight or ten days to race across America from Irving Irving 2,900 miles 4,667 correcto kilómetros correcto esa sí no sé bicycle ¿byside? ¿byside? ¿sabe qué? yo creo que acá se ha unido la C con la L bicycle race ah bicycle race in this race there are no time out for sleep for eight to ten days racers can sleep only about three hours each day excelente excelente solamente la penúltima palabrita esta each correcto correcto vaya por lo demás la felicito veamos entonces cuáles son las preguntas lugar tres opciones Arkansas River Alaska from Irving California to Savannah Georgia from Irving California to Savannah Georgia de acuerdo Irving California la distancia tres opciones 2,900 miles 25.7 miles 1,150 miles 2,900 2,900 2,900 sería la primera entonces ¿verdad? que lo tomamos del segundo párrafo y la tercera winning times 9 to 10 days 8 to 10 days or 2 hours 8 to 10 days 8 to 10 days esto lo tomamos del tercer párrafo vaya de acuerdo hola Elisandro buenas noches ya lo vi por ahí Lorena también buenas noches ¿cómo están? buenas noches gracias a Dios bien gracias buenas noches ¿cómo están? ya vi que aquí están todos los demás ¿cómo están? Carlita Rosa Raquel qué bueno verlos por aquí miren estamos en el último ejercicio de la sección 5 y luego vamos a pasar a las seis partes del examen final ahorita estamos con la tercera lectura que tenemos que de la que tenemos que identificar estos tres elementos ¿quién es el siguiente voluntario para esta lectura? está cargando ahorita ¿quién quisiera leer esto? si 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 tenemos duda de cómo pronunciar alguna palabra o cantidad entre todos nos ayudamos no vale lo intento solo que con los números tengo así como que me ayuda vaya claro gracias Lorena gracias bueno dale rise on the exciting wide waters of the Alcanzas river in the down river race winners complete de aquí sería twenty five correcto twenty five y el punto point twenty five point seven miles 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 y aquí es forty one excelente forty one point five kilometers in just two hours hours in just two hours this is the longest down river rise in the use one person one boat take the eso es cambio pero challenge challenge reto challenge 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 correcto mírala felicito usted solita lo hizo Lorena la felicito solamente la esta palabra que está acá y también estaba aquí abajo se pronuncia race race correcto es carrera como el digamos el segmento o la actividad que se va a hacer solamente eso sería por lo demás todo bien muchas gracias va a ver cuáles son las preguntas de esta lectura dice place arkansas river alaska from irving california to savannah georgia cuál podría ser arkansas river arkansas river de acuerdo siguiente la distancia tres opciones 2,900 miles 25.7 miles 1,150 miles 25.7 miles de acuerdo gracias y lo último winning times 9 to 10 days 8 to 20 days or 2 hours veamos en el segundo segundo párrafo 2 hours in just 2 hours correcto gracias vaya ya vamos a validar que los datos que las respuestas sean las correctas siguiente lectura aquí está hay algún voluntario para esta lectura ahorita está cargando yo vaya gracias gracias solo va a terminar de cargar permita aquí está vaya aquí está démoslo solo posible en alaska de itaro sleep road race 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 from downtown encourage como encourage encourage to over one thousand one a hundred fifteen miles fifty fifty miles one thousand eighteen thousand fifteen kilómetros ahí lo voy a tener disculpe acá sería vamos por partes en la primera está súper bien one thousand la siguiente es ochocientos ochocientos es eight hundred el siguiente cincuenta fifty one thousand eight hundred and fifty kilómetros through cold wind and snow winner usually finish the course in nine to eleven days and receive cash prize excelente right right correcto lo felicito francisco usted solo también lo hizo solamente esta palabrita que está aquí la pronunciación es true true es la que vimos ayer de hecho ajá eso le iba a decir esa es de ahí todo lo demás súper bien los felicito gracias veamos qué preguntas nos hacen sobre esto el place arkansas river alaska from irving california to savannah georgia this is alaska alaska correcto la distancia wow thousand wow one hundred fifty miles correcto y el winning time eh night to thousand night to eleven days correcto solamente ah esa era otra otra cosa aquí este es doce es twelve eleven es once así vaya eso es gracias vaya verifiquemos que están bien las respuestas todo súper bien vaya entonces para todos bueno gracias les agradezco a los voluntarios luego las respuestas del último ejercicio obligatorio de la plataforma quedan así from irving california to savannah georgia 2,900 miles 8 to 10 days siguiente arkansas river 25.7 miles siguiente 2 hours siguiente lectura alaska 1150 miles 9 to 12 days así tendrían que quedarleles las respuestas correctas vaya entonces ya con esto terminan con los ejercicios ahorita vamos al examen veamos aquí está la primera parte es el listening vamos a escuchar la grabación y de aquí vamos a contestar las preguntas de las secciones que nos solicita entonces veamos voy a hagamos una prueba de sonido a ver si si escuchan cuando esté yo compartiendo aquí esto ay no veamos no me permite reproducirlo denme un momentito veamos ustedes tienen abierta la plataforma yo si la tengo abierta y los demás también ah vaya excelente les parece si ustedes reproducen el sonido es que fíjense que lo estoy intentando reproducir igual que la vez anterior pero no me lo permite me parece que hay un problema me harían el favor de ustedes reproducirlo y luego contestamos las preguntas les parece ok se lo reproduzco yo bueno nos ah si veamos si se escucha hágame el favor yo le confirmo lo lo pongo si por favor gracias page 45 exercise 4 listening it has just one room listen to four people describe their homes number the pictures from one to four one my family lives on the first floor of a house another family lives on the second floor the people on the second floor are nice but they're not very quiet two lo dejo todo dicho no ahí póngale pausa porfa vaya ese cuál a cuál imagen correspondería tenemos esta 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 y esta qué datos importantes dijo él que él vivía con su familia en uno de los dos pisos que tiene la casa veamos qué casa tiene dos pisos esta esta no esta tampoco porque lo de arriba es como un ático y esta tiene más de dos pisos les parece si probamos la última la última entonces escribamos one continúe por favor gracias ¿cuál podría ser esa opción? tenemos estas tres el número tres este vaya entonces escribamos two gracias continúe por favor tres vale ¿cuál sería? nos quedan estas dos opciones datos importantes dijo él vive en el fifth fifth floor one one uno ok sería three ¿verdad? vaya adelante por favor nos queda solo una opción y nos coincide una old and white house sería acá four muchas gracias le agradezco por ayudarme con el auto entonces les parece que el orden sería three four two one enviamos estas opciones o alguien no está de acuerdo yes está bien vaya veamos súper bien miren entonces las respuestas quedarían three four two one excelente vaya entonces repitiendo la primera parte del examen les tiene que quedar escrito en letras sin puntos three four two one siguiente parte del examen continuemos vaya acá cuáles son las instrucciones complete a conversation complete a conversation with some or any para esto tenemos que recordar cuándo usábamos some y cuándo usábamos any some lo utilizábamos ayúdenme recordando cuándo creo que cuando vamos a responder de forma positiva correcto el any es para la pregunta y para la forma negativa y lo usamos con los countable y los incontable excelente mire excelente gracias entonces acá tenemos estas diferentes oraciones vayamos bien la primera a ver quién quiere ser adam quién quiere ser amanda lissandro quisiera ser adam intentaré yo vaya usted va a ser amanda ok gracias jennifer algún voluntario para adam yo tícher me dijo ah gracias 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 vaya adelante aquí comienza they start doesn't doesn't have any fresh salad well we have lots of tomatoes let's make any any or some some perdón some ok gracias ok do do it do we have any lemma no we need to avoid any are you sure recordemos some es para afirmativo any para pregunta y negativo entonces aquí aquí está está negando algo que le está diciendo y después está diciendo que necesita excelente es correcto es correcto jennifer ok we need we need some let's no sé cómo se pronuncia let sería lerous lerous que es lechuga we need some lerous too lerous lerous oh i i don't want any let i had let too correcto y la palabra es lerous 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 then then let's get any oils no let's get some olives correcto no i don't want any olives in my phrase salad correcto let's put some come 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 no sé cómo se pronuncia sería cucumber cucumber de pino let's put some cucumber in in creo que esa era era de ad sí creo que esa era de elisandro vaya esperemos démosle elisandro but let's put some cucumber in it cucumber sound good excelente miren los dos para los dos muchas gracias bye entonces enviamos todos de acuerdo con estas elecciones o hay alguien que tiene alguna de estas distinto estamos de acuerdo enviámoslo entonces veamos miren diez entonces las respuestas deben de quedar some any some some any some pasemos a la tercera parte del examen bye en esta las indicaciones son read the following sentence and choose the best one remember the correct position of the adverbs of frequency sí acá tenemos que acordarnos cuando estudiábamos los adverbios de frecuencia y recordar a dónde estaban ubicados cada uno antes del verbo la excepción de sometimes a eso se está haciendo está haciendo referencia esta parte del examen y acuérdense que los adverbios de frecuencia los utilizamos para indicar con qué tanta frecuencia realizamos o no realizamos una actividad comencemos primera oración voluntario yo teacher gracias never I play soccer soccer on weekend excelente gracias sería correcto o incorrecto la forma en la que está escrita esta oración incorrecto la forma correcta sería I never play soccer on weekends correctísimo está bien lo que han dicho entonces sería incorrecto siguiente oración gracias they usually study english at night gracias estaría bien esta oración o está incorrectamente escrita it's correct 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 it's correct a ver continuemos la tercera sometimes ay perdonen 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 a ver algún voluntario para la tercera yo teacher gracias sometimes she feels very tired excelente gracias está bien escrita esta o no correcto correcto porque sometimes era la excepción ¿verdad? vaya veamos siguiente cuatro María Leticia quiere ayudarnos con esta ajá she often can hear in the morning gracias ¿estaría bien o mal escrita esta oración? correcta incorrecta incorrect a ver pongamos incorrecta luego verificamos y la última ¿algún voluntario para la última? you listened to me heavily ever gracias ¿correcto o incorrecto? incorrecto incorrecto ok veamos cómo están las respuestas miren toda excelente entonces las respuestas deberían de quedar de la siguiente forma incorrecto correcto en la tercera correcto en la cuatro y en la cinco incorrecto pasemos a la cuarta parte de la evaluación acá acá veamos sí porque la cuatro es incorrecta ah vaya en la cuatro fíjense que acá analicemos es una oración en presente el pronombre es he o sea tercera persona ¿qué le hace falta al verbo? falta la s correcto entonces aquí el error no necesariamente está en donde está ubicado el taberio sino en la estructura de la oración que es justamente lo que usted acaba de decir thank a usted gracias vaya acá miren dice instrucciones instructions go over the wh questions words what do they mean choose the best mean entonces tenemos por ejemplo las opciones time place people choice thing object esas son las cinco miren tenemos nos dicen la palabra y luego tenemos las opciones time place people choice think object entonces tenemos que ir seleccionando qué significa cada una la primera es who qué significa o a qué hace referencia esto bien teacher el qué perdón who es quién verdad la primera people 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 ok siguiente where where is time place lugar place 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 y después es time ok entonces en esta dice que es time ok cuarta which best choice choice y la quinta what object or thing ok vaya la pronunciación de esta primera palabra es como con thing 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 excelente vaya enviemos las respuestas excelente entonces las respuestas de esta parte del examen quedarían en la primera people la segunda place la tercera when la perdón la tercera time la cuarta choice y la quinta thing object movámonos a la quinta parte del examen vale acá lo que tenemos que hacer es implementar lo que estudiamos ayer definir si es can o can entonces veamos las instrucciones ¿quién me ayuda con las instrucciones? read the following sentence shows choose choose either can or can't just tape the word in no capital later or period needle period period needle excelente gracias esta palabrita que está acá se pronuncia either y significa por ejemplo cuando estamos haciendo referencia a dos opciones como cualquiera de las opciones choose either can or can't y luego esta que está acá se pronuncia type que es escribir entonces tenemos que ir seleccionando si es can o can't en la primera ¿quién me ayuda leyendo la oración y seleccionando si sería can o can't yo teacher gracias excelente gracias esto es como cuando uno tiene una gran hambre ay yo me podría comer cualquier cosa ahorita siguiente esta palabra se pronuncia cheetah es es un animal que la chita correcto ¿quién nos ayuda con esta ay chit can run very fast siguiente siguiente maría can you help me excelente can siguiente i can't do my homework it's too difficult repítame la pronunciación de can o can't i can't do my homework it's too difficult excelente gracias ese acento en la t para que se enfatice que es negación y la última por favor a baby can't drive a car sería can o can't 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 gracias bye entonces veamos todos estamos de acuerdo de acuerdo con estas opciones o alguien lo tiene distinto ok cuando vayan a escribir can't les sugiero que hagan lo que ahorita lo que estamos intentando copien el can't que está arriba para que no les vaya a generar el error de la tilde por poner el apóstrofe a ver enviemos super bien va entonces las respuestas quedarían can't o sea positivo las tres primeras can't como positivo y las últimas dos como can't como negativo y vamos a la última parte del examen vaya en esta parte del examen tenemos una dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce oraciones entonces veamos las indicaciones me ayudan con las indicaciones por favor instrucciones complete the conversation select the opinion that completes the two black fields engage sentences or questions excelente gracias entonces acá se acuerdan uno de los primeros ejercicios que hicimos en la plataforma fue bien parecido entonces tenemos que seleccionar si el correcto es do o does y si el verbo principal tiene cambio o no tiene cambio mucho depende de que si es pregunta si es afirmación y el pronombre que estemos usando primera oración que opinamos cuál cuál o sea la tercera opción si les entiendo bien ok tercera opción siguiente oración no no hay no hay don't like in a house ok este verbo se pronuncia don't se pronuncia live live entonces cuál sería La segunda, si les comprendo bien, ¿verdad? Siguiente Acuérdense que aquí está hablando de la casa La pregunta es en referencia a la casa Ok, la última entonces Ok, siguiente Porque seguimos hablando de la casa, ¿verdad? A ver, siguiente ¿Cuál, perdón? ¿O sea, la primera? Ok, siguiente La segunda opción, si comprendo bien, ¿verdad? Ok, continuemos Esta oración o pregunta en este caso La tercera La primera Ah, ok Ok, veamos En este caso Si aquí, ¿cuál es el pronombre? Es you, miren You Entonces, cuando el pronombre es you ¿Se le hace ese cambio al verbo? ¿Se le agrega ese? No 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 Entonces, ese cambio para cuando es el verbo have Si le vamos a hacer cambio es a has Have o has Entonces, eso nunca les sugiero que lo utilicen porque no estaría correctamente conjugado Entonces, podemos partir del pronombre Sería you Sabemos que no le hacemos cambio al verbo El verbo queda igual que en su forma original Entonces, tendría que ser La forma original sería have Entonces, descartemos la primera opción Y si les entendí bien la otra que me comentaban era la tercera, ¿verdad? Veamos Do have Así creo que me comentaron Yes Ok Siguiente oración Ya vamos a verificar si todas están bien Siguiente Yes, I do I have four sisters Entonces, la segunda ¿Verdad? Yes Y la siguiente Sí, cheque, yo tengo una respuesta diferente en esa Ah, ¿cuál tiene? Does have La primera Ah, perdón, perdón Ay, no me bajé Perdón Do have es esa, sí, perdón Es la otra La que te has De acuerdo La Vamos donde está linda ahorita Does have, teacher Does have Ah, porque está hablando de la casa Ah, porque está hablando de la casa O sea, del pronombre it Entonces, ¿les comprendo qué es la primera opción? Yes Ok Bajemos, sigamos Chris Das has ¿Perdón? Das has ¿Perdón? Das Esta La última La penúltima La esta Entonces, la tercera Das Has ¿Es así? Yes Ok La siguiente Ahorita está hablando linda Ah, vean que bien sencilla ser Solo el chero, agua y jabón Aquí Do have Do have Do live Do have O sea, la segunda O sea, la segunda opción Yes Eh, three ¿Cuál? Perdón Yo tengo la segunda Ok ¿Alguien más tiene una distinta? No Ok Entonces, nos quedamos con la segunda Y la última Ahorita está hablando Chris Él está hablando de él mismo Yes, I do Ok La última Vaya, entonces Ya están todas completas Enviámoslas a ver si está correcto Y luego las vamos anotizando Miren, todas correctas Entonces, veamos cómo nos quedan Ahora sí, ya podemos irlas leyendo Con la opción correcta ¿Quién quisiera ser linda? ¿Quién quisiera ser Chris? ¿Voluntario para linda? Yo, teacher Gracias, Gaby ¿Voluntario para Chris? Yo, teacher Gracias, María Leticia Bye Entonces, Gaby Comience Y cuando sea Chris Va usted, María Leticia Do you live Do you live In a Apartment? María Leticia Creo que usted era Chris ¿Verdad? No Alguien más habló Alguien más Ah, perdón Yo lo voy ¿Quién? ¿Perdón? ¿Quién? Lo voy a intentar yo Ah, Jennifer Vaya, gracias Ah, pues Sería Chris Vaya, Gaby Repita lo de linda Porfa Para que sigamos la conversación Do you live Do you live In a Apartment? No I don't live In a house Ahí, perdone Ahí separemos Hay dos oraciones Entonces La primera es No I don't Hacemos una pausa Y empezamos la siguiente I live In a house No I don't I live In a house Excelente Gracias Does It Have A yard Yes It does That's so nice Do you Live Alone No I don't I live With my Family That's so nice Do you Have Any brothers Or sisters Yes I do I have Poor Sisters Really Do you Do Sorry Really Does Does your house Have Many bedrooms Yes It does It has Port Do you have Your Own Bedroom Yes I do I am Really Looking Looking Excelente Miren para las dos Las felicito Muchas gracias Vaya Entonces Ya con eso Look Looking ¿Cómo se pronuncia así? ¿Cuál? And And A la última La última Yes I do I am Really I am Really Lucky Really Really La palabra se pronunciaría Lucky Lucky ¿Sabe? Es como la canción que escuchamos en aquella clase Lucky Creo que tienen abierto el micrófono La El significado sería como muy suertudo, muy afortunado I am very lucky Es como Pucha que suertudo soy Esa Lucky Lucky Bueno Lucky como tal sería Suertudo afortunado Ya si usted dice I am Very lucky Ahí se está diciendo que suertudo soy Ok Gracias a ustedes Vaya Miren Entonces Es así que darían las respuestas en la última sección del examen Quedarían Do Leave En la primera Segunda Don't Leave En la tercera Does Have En la cuarta Does En la quinta Do Leave En la sexta Don't Leave En la séptima Do Have Octava Do Have Novena Does Have Décima Does Have Has En la siguiente Do Have Y en la última Do Y con eso Miren Solventes con la plataforma Ya ni con la sección Sino que con toda la plataforma ¿Alguien tiene algún problema con completar el examen? ¿Alguna sección? ¿Alguna actividad obligatoria? ¿O ya todos estamos con todo Ya con las respuestas ingresadas? Ya listo Listo para el otro módulo Elisandro Ya nos ha certificado con 10 Vaya Entonces Ya todos estamos así O hay alguien que Si no lo quisiera comentar ahorita Me puede escribir y me puede decir también Entonces Vaya Acordémonos que el módulo va a cerrar El Pasado mañana Entonces Si ustedes tienen algo Cualquier parte pendiente por completar Y no les aparece en verde Por ejemplo Miren Me voy a ir como a la parte Principal Y acá ustedes pueden ir viendo Si ustedes aquí ven Ya aparece con el chequecito verde Que es cuando ustedes ya han Visto todos los videos Hecho todas las actividades Hay veces Estos cheques no les pueden aparecer Porque solamente hicieron La actividad obligatoria Pero no vieron los videos Por ejemplo Entonces Otra forma en como pueden ver Su progreso Es acá en esta pestañita de arriba Que dice progreso Y aquí ustedes tendrían que ver Esto Que todas están llenas El final está arriba también Y que el total Diga el porcentaje que tenga que decir No necesariamente va a ser 100 Puede ser otra cantidad Pero todas las barritas Tendrían que estar arriba Entonces Esa es la mejor forma En la que ustedes pueden Este Confirmar De que ustedes Ya están solventes Les repito Es aquí arriba En curso Es la página principal Pero aquí a la par Progreso Y están estas tablitas Estos indicadores Entonces Si ustedes se meten ahí Ustedes ahí pueden confirmar De que todo está Terminado Hay alguna pregunta De esto No es solo Confirmando Sería entonces Cuando usamos Son Es para afirmativo Y Eni para pregunta Negativo Es correcto Pregunta Y negativo Las dos opciones Y Kent Cuando usamos Kent ¿Habrá Cambios O simplemente Se usa No se le hace Cambio a ningún verbo? No Cuando usted está usando Kent Ese es el verbo El verbo Y puede tenerlo Acompañado De otro Cuando usted está Diciendo Por ejemplo I can't drive I can't drive Pero el verbo Que no es Kent O sea Drive Placing El secundario Digamos Lo deja Igualito No lo modifica Aunque esté hablando De she He It Ese es como El más sencillo Porque usted se olvida De todas esas reglas Y no lo modifica Digamos que aunque Aunque habláramos De una tercera persona Igual va igual Igual va igual Correcto Ah ok Ok Va Excelente ¿Tienen alguna otra pregunta? Antes de que nos desconectemos El do y el das Siempre lo usamos Para el das Lo usamos Solo para preguntas No El das Acordémonos que El do y das Significan lo mismo Tienen el mismo significado La diferencia Es cuando nosotros Estamos Cuando nosotros Estamos refiriéndonos A la persona O al pronombre Específico Por ejemplo En este caso Si nos queremos Referir A ella El eso Ahí usamos Das Sea negación O sea pregunta Does She Like pupusas O She doesn't like pupusas En cualquiera De las dos Negación O pregunta Cuando nos referimos A tercera persona Ahí usamos El das Si quiere practicar Con das Y con el can't Mándenme un mensaje Para yo poderle enviar Como unos ejercicios Y que esté practicando Por si quisiera hacerlo Ok Gracias Bye a usted ¿Alguna otra pregunta Antes que nos desconectemos? No Bye Me pueden preguntar Y entonces Mañana ¿Qué vamos a hacer? Si ya hicimos el examen Mañana Vamos a tener clases Este Así que Los espero Siempre a la misma hora Y ya sería Ya de lo último Ya después de eso Ya se contactan Con ustedes Para decirles Cómo quedaron Al final del curso Y cómo es la El siguiente paso Para el siguiente mundo Muchas gracias Y descansen Cuídense Good night 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 Gracias. Gracias.